Música Te invento los días, las horas Cada segundo que alguna vez te vi Qué buscó y qué es lo que encuentro Boletas pasadas, fragmentos de lo que fui Finalizada transmisión, humedece el cabello Te pego y vuelves sin control Ya nada sientes Si fuese tan fácil Como mirar el reloj Pacificando Hasta su propia intención El precio de nuestra dignidad La mirada inherente al borde del pasar El pecho apretado nos permite hablar Calla Si fuese tan fácil Si fuese tan fácil Si fuese tan fácil Si fuese tan fácil El pecho apretado nos permite hablar Puebla No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.